Hola chicas, bienvenidas a un nuevo video El día de hoy te vengo manejando lo que es una limpieza extrema Más que nada, el lavado de cobijas, de toallas, de fundas Ya pestan, ya hieden, a puro pedo Entonces mira, tenemos que limpiar esta cosa del estante en donde ahorita están Ya tengo que limpiarlos, se me hizo un cochinero El día de hoy voy a mandar saluditos a mi hermosísima Diana Martínez Muchas gracias hermosa por el apoyo que me das en mi canal Te mando muchos besos, muchas bendiciones, un fuertísimo abrazo Y a cada una de ustedes muchas gracias por el apoyo que me dan en este pequeño canal Que poco a poquito vamos creciendo Ay, yo me acuerdo cuando llegué a mil seguidores Estaba bien feliz, estaba bien contenta chicas Ay, y ahorita pues ya vamos casi para los 16 Así que si eres nueva por acá te invito a que te suscribas, compartas el videito Cheques, pases el perfil y cheques algunos videos que quizá te pueden interesar A veces quiero hablar muy rápido y de tanto que quiero hablar rápido Se me traba la lengua, o se me lengua la traba X, X Y pues bueno chicas, vamos a empezar Ay, espero no me corten el agua Padre santísimo Es que el agua acá en Montaray a veces te la cortan cuando se les da su gana Y es como que oye, avisa Porque yo tengo cosas que hacer Los trastes los tengo llenos ciertamente Pero yo lavo solo cuando hay agua Y ahorita hay agua así que vamos a aprovechar Así que lo primero que vamos a hacer será quitar las cobijas de las capas Este quiero que vean, la cama ni la tendí porque voy a destenderla como quiera Por acá tengo el espapalle de las forradas de los libros Les dije que mi estante está hecho un cochinero Y hecho un marranero Y por acá tenemos la otra cama que se levantaron mis hijos Pero pues no las tendieron Les dije que no la tendieron porque como quiera voy a quitar todo eso Por aquí ya aparté las cobijas Ahora vámonos con mi amiguísima La guinia La guinia me ayuda bastante Gracias corazón Vamos a quitarle el filtro a la guinia Que es mi lavadora Y vamos a checar pues que no esté tan puerco el filtro Vamos a lavarlo muy bien Recuerden que todas las lavadoras tienen filtros Y hay que quitarlos, hay que lavarlos Si tu filtro huele mal O si tu lavadora desprende mal los olores Lávalos con vinagre blanco Con bicarbonato Con jabón ya sea de limón del salvo O de la acción para que le quite los malos olores Y así tu ropa no salga con mal olor chicas Porque he visto cada lavadora que desprende mal los olores Porque muchas no saben que se lavan también los filtros Una vez limpia la lavadora Vamos a poner las cobijas más delgaditas Más claritas Voy a poner lo que es el jabón líquido más color Y estaré utilizando un nuevo suavizante Que es de mandarina Vamos a ver que tal sale y si huele bien Y por ahí le puedes poner lo que es el pinoble, el cloro Lo que usted quiera Vamos a prender a la guinea Le voy a poner en lavado inteligente En temperatura fría Nivel de agua alto Intensidad fuerte Y también le ponemos en ecológico Para que no desperdicie tanta agua Porque recuerden que acá en Monterrey Ni tenemos Y hay que aprovechar y ahorrar Voy a calentar tamalitos Y después de comer me pondré a limpiar mi estante Porque vean que puerco Que cochinero Que marranero Que vergüenza Padre Santo Pero es que chicas He andado a las carreras El fin de semana anduve de pata de perro Para arriba, para abajo Entonces agarraba mis cremas, mi maquillaje Y ahí lo iba acumulando Este, la basura ni la ponía en su lugar Pero mira Ya se llegó el día De limpiar este estante Y de organizar bien mis cosas El gel de mi hija ya se acabó Así que le vamos a hacer más Voy a agarrar poquito gel de mi esposo Unos tres chorrillos ahí Le voy a poner agua A ese gel que le agarré a mi esposo Como ven ahí a la mitad Le vamos a mover muy bien Lo vamos a mezclar 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 Y se va a hacer una consistencia Como gel Así que yo así hago El gel de mi hija No me gusta ponerle gel Así del normal Porque o se le hace el cabello duro O le salen cositas blancas Entonces yo prefiero hacerle el gel Es súper fácil No deja el cabello duro Pero es que me ayuda mucho Para poderla peinar Aquí el marido ya llegó Bien amoroso Bien cariñoso Es que me extraño ¿Estoy bien? Sí, doy muy bien Después de saludar al marido Vamos a continuar Con la siguiente repisita Del estante Vamos a quitar todo Y vamos a limpiar Muy, muy, muy bien Intenten hacer el gel en casa A ver si les gusta Mis cholas Pues bueno El celular se me descargó Terminé de limpiar El estante muy bien Quité todas las cobijas Ya saben Ese colchón Lo sacudí muy bien Ahí lo paré Este Estoy quitando Todas las cosas Que utilicé Para las porradas De las libretas Que todavía me faltan El burro Lo vamos a poner En su lugar Los niños Van a poner Los zapatos En su lugar Y me voy a poner A barrer todo Debajo de la cama A sacar Todo el papel Que dejé ahí Por las borradas De los libros A sacar el polvo A mover las camas Y pues todo Chicas Para limpiar Muy bien Después de barrer el cuarto Me voy a ir Al baño A lavarlo Muy bien Les voy a dar Un consejito Si usted quiere Que el baño Quede bien limpio Hasta lo profundo Tállelo 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 Así como yo Le voy a hacer Hasta que el agua Se le vaya solito De tanta tallada Y de tanto empujón Como puede ver Yo ni siquiera Le bajo la palanca El agua se va De tanto tallón Que le doy Hasta lo profundo Para que ahí abajo No quede manchado Ya que una chica Me decía Es que mi baño Como quiera de abajo Queda manchado Así hágale Póngale jabón Póngale Este El ácido Si le va a poner cloro No le ponga ácido Y si le va a poner ácido No le ponga cloro Porque mira Nos petateamos Ahora con este trapo Pues voy a limpiar Mi fregadero Humidece Mi lavamanos Vamos a limpiarlo Muy 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 bien Después con papel O servir toalla Voy a limpiar Muy bien El baño Ahora Acá en Monterrey Nuestros baños Han cambiado Porque tenemos trastes En los baños Porque nos cortan El agua Entonces A mí me lo han cortado Por todo Un fin de semana Por cuatro días Entonces esos trastes Ahí los mantengo Llenos No puedo desperdiciar Tanta agua Por eso Echo poquita agua Tallo el baño Así con la escoba Este Y pues nada más Para que no se me llegue A acumular Sarro Mojo Que se yo Como vieron La cortina La lavo Solo de la parte De donde se ensucia O se va acumulando O se va acumulando Así como que Pues suciedad No Mojo Que se yo Vamos a aromatizar El baño Muy bien Y me voy a poner A planchar El día de hoy Recuerden que yo Lavé cobijas Y todo Este Entonces El marido Después Se puso a lavar Su ropa Se puso a lavar Todas sus camisas Sus camisas Se secaron Y solo Los botó Ahí en la cama Y ahí dejó La montonadera De camisas Así que yo Bien buena onda Decidí plancharle Todas sus camisas Ya que él Se las lavó Y pues está bien Que lo haga Es menos trabajo Para mí Pero ahí Para echarle la mano Y que no se levante A planchar Pues mira Le voy a planchar Todas sus camisas Se las voy a colgar Le estoy rociando Agua Y esa agua Tiene Poquito Suavitel Puse agua Con poquito Suavitel Para que la ropa Se quede más impregnada Y huela más rico Hoy Ya es otro día Como usted está viendo Me levanté A bañarme A cambiarme A desayunar Con mis hijos Puse más cobijas En la lavadora Porque todavía Teníamos agua Entonces hay que aprovechar Chicas Y después Seguí con la planchadera De camisas Porque camisas Me quedaron Chicas Entonces Ya voy a planchar Las últimas Se las voy a colgar Ya para que toda la semana Tenga sus camisas Completamente listas Ay no Soy una señora Ay no Padre santo Mira Ya soy adulta Ya llegué a mi vejez Tenga sus camisas Tenga sus camisas Tenga sus camisas Vamos a colgar las camisas del marido y vean, planché bastantes. Y por acá ya se me secaron las cobijas que lavé. Esas las lavé hoy y estas fueron de ayer. Entonces por aquí ya las dejé en la cama. Ya tendí esa cama porque fueron las cobijas que se secaron primero. Estas cobijas todavía me faltan lavarlas, chicas. Así que, ay, Padre Santo, ya me ando rajando, pero nel, nel, nel. Seguimos con nuestra limpieza, chicas, y les tengo una notición bien loca. Me vino la regla. ¿Cómo? Así, pues sí me vino y ni modo. Por lo regular siempre me viene la regla cuando yo quiero hacer limpiezas profundas. ¿Por qué? Porque a fuerzas me quiere joder, pero no vas a poder conmigo. Entonces, chicas, ya fui a quitar más cobijas. Este ya se secó. Huele bien rico. La verdad es que este suavizante de mandarina sí me gustó bastante. Ya eché nuevamente más cobijas, más cobertores. Eché toallas también. Entonces, chicas, pues, por acá también tengo estos. Vamos a continuar. Acá en esta cama de mis hijos estoy poniendo las cobijas. Ahora lo que voy a hacer, chicas, será la organización y la limpieza de nuestro despensero. Así que vámonos para la parte de abajo. Ay, no, pobre de mi despensero. También estaba bien puerco, chicas. Tenía mucho que no hacía limpieza extrema. Como que limpiaba así, como que así, no sé. Como que limpieza así básica, pero no una limpieza tal así profunda. Y usted dirá, pero ¿por qué se te juntó tanto cochinero marranero? Fueron vacaciones. Yo tuve visitas. Yo tuve visitas. Casi no estaba en mi casa. Entonces, cuando llegaba, pues, hacía el cochinero. Me arreglaba esto. Lo dejaba ahí todo regado. Mi despensero también. El refri también. Este, me iba. Después me fui a ver a mis papás. Sinceramente, yo no andaba tampoco con ánimos de hacer una limpieza. Yo, mira, mi mente estaba en otro lugar. Yo no andaba con ánimos porque muchas ya saben. Este, y las que son nuevas, pues, les centro en contexto. Este, a mi mamá le detectaron cáncer hace meses. Y hace algunas semanas a mi papá le dio un infarto cerebral. Entonces, mentalmente yo no andaba bien. Emocionalmente no andaba bien. Y no me daban ganas de hacer nada. En verdad, ustedes no saben lo bajoneada que yo estaba. Este, son mis padres adoptivos. Pero yo, pues, los quiero como que si fueran mis primeros padres. Así que, yo me fui por abajo. Y mi casa también se fue por abajo. Entonces, no andaba bien. Pero ya, chicas, ya nos dieron buenas noticias. Mi mamá ya terminó las quimioterapias. Mi papá ya está en recuperación. Entonces, la alegría volvió. Los ánimos volvieron. Y aquí andamos. Animándolas y animándome. Y si yo mentalmente y emocionalmente ya me siento bien. Creo que mi casa también tiene que estar bien. Para que todo esté en armonía. Y por aquí está mi estante. Ya lo limpie muy bien, chicas. Este, le pasé un trapo con jabón del salvo. Y lo limpie y lo enjuague. Para quitarle toda la suciedad. Porque realmente ya estaba bien puerco. Hasta la parte de arriba tenía como cinco capas de polvo. Padre santo. Ni siquiera abro las puertas. Pero el polvo se acumula. Una vez limpio el estante. Voy a poner el H24. Para ahuyentar las cucarachas. Bichos. Más que nada la cucaracha. Porque la cucaracha como se anida. Era desgraciada. Entonces ya vamos a quitar el estante. Lo vamos a apartar. Porque tiene, pues tiene esa cosa. Y vamos a mover también la estufa. Este, vamos a barrer muy bien. Me voy a poner a lavar los poquitos trastes que tengo sucio. Para que no se me acumulen. Vamos a terminar de lavar los trastes. Y el día de hoy, chicas. También vamos a lavar el piso. Hay que aprovechar que tenemos agua. Porque ya quizá para mañana. O quizá para cuando. Para el fin de semana ya me la cortan. Porque a veces nos la cortan por todo el fin de semana. Vamos a aprovechar a limpiar la estufa. Los quemadores. Voy a quitar también las tapas. De ahí de la estufa. Para lavarlos muy bien. O sea, hay limpieza profunda de todo. Limpieza profunda de estufa. De refri. De cuartos, de cobijas, de ropa, de estante, de baño. Válgame Dios. O sea, que motivadas andamos. O sea, esperemos si el marido nos recompense muy bien. Mi estufa quedó lista. Y los quemadores están secando. Ahora vámonos con el refrigerador. Ya sale poquita agua, chicas. Ay, no es que hoy. Padre santo. Ya me reducieron el agua. Entonces, como el agua ya está reducida. Vamos a limpiar el refri. Pero aún así, sin desperdiciar tanta agua. Ya saben. Lo bueno que no se me ensucia tanto de la parte de arriba. La parte de abajo es la que se me ensucia. Se me acumula. Entonces, igual voy a tallar muy bien. Voy a quitar todo del refri. Y lo voy a tallar muy bien. Lo voy a limpiar. Y usted va a ver el resultado final. De la limpieza del refrigerador. De la limpieza del refrigerador. De la limpieza del refrigerador. Ay, no, chicas. Ya me lo llegue el marido. Y cuando llegue me va a decir. Hija de la chingada. Ya hiciste tu desmadre. Porque, chicas. Cuando yo te muevo algo. Te muevo todo. Te pongo la casa patas para arriba. Te muevo cielo, mar y tierra. Porque es que así soy yo. Cuando me pongo a limpiar. Soy bien extrema, chicas. Entonces, todavía tengo un desastre. En el comedor. Y en la sala, chicas. Tengo que acomodar todavía la despensa. Entonces, el marido ya me lo llega. Hija de la chingada. Hija de la chingada. Haces un desmadre, cabrona. Ay. Te digo, la mambo hace una cosa. Ya hiciste un desmadre. Sí. Sí. Y seguimos, chicas. Con la tendedera de ropa. De cobicas. Todo lo que está de este lado. Ya está seco. Esas dos, pues, acaban de salir. Ay, chicas. No, hombre. Ya. Ya mero, ya mero, ya mero. Ahí andamos. Vamos a quitar todo lo que ya se secó. Y a llevarlo para arriba. Si vieran ya mi cara de fastidio, chicas. Ahora, ahí. Eché agua con suavitel. Para tallarle muy bien. Y más en la parte donde va el refri. Ahí abajo ya le lavé muy bien. Ahora estoy lavando la parte donde va la estufa. Hace cuenta que ya no trapeo, chicas. Hace cuenta que ya nada más. Riego agua. Lo tallo con la escoba. Paso el jalador o el avioncito para sacarlo. Pongo el abanico y que se seque solo. Y así. Y el agua la hago con suavitel. Porque me deja la casa como que más olorosa. Así más, más rico. Y el pinol también me encanta. Ay, no. Si ustedes supieran. Cómo me encanta el pinol. Me fascina. Esa área que estoy también limpiando. Es en donde va el despensero. El despensero ya quedó completamente listo. Ahora, ahora sí. Vamos a dejar todo como estaba antes. A organizarlo muy bien. Quiero que vean el que tengo acá en la mesa. Por eso cuando llegó mi esposo me dice. Hija de la... Porque tenía el despensero en media pasadera. La mesa la tengo saturada de despensa y de trastes. Ya me dolía bien fue la espalda. Me dolía el lomo. Y aquí me dice mi esposo. Vamos a hacerle como en animación. Porque cuando estudiábamos estábamos en animación. Y bueno, no sé. ¿Verdad las chicas que conozcan animaciones de esas que te cargan y que en los desfiles te andan aventando así para arriba? Y aparte me dolía el lomo. El lomo me arde, chicas. Porque ya estoy cansada. Ya mi cuerpo me está diciendo como que oye, ya párale. Ya me estoy cansando. Y aparte recuerden que ando malo en la regla. Me dan a veces cólicos, chicas. Vámonos. Vamos ahora sí a tender nuestras cobijas. Bien olorosas. Pero ahora sí un olor bien rico a mandarina. Vamos a dormir. Uta. Bien delicioso. ¡Suscríbete al canal! el día de hoy ya vi lo que tenía que dar chicas o sea ya me dio una madriza bien buena así quedó el despensero se los voy a mostrar por aquí está el microondas está el papel se pituallas por acá abajo tenemos despensa maruchan que son cero nutritivas enlatados sopas harinas y por abajo tenemos frijol sopas avena muchas cosas más por acá tenemos el cereal a leche esta cosa por acá está el botellón por la parte de aquí puse unos trastes que ya no sabía en dónde poner tengo mis ollitas sartenes y eso ahí lo puse por esta parte chicas puse lo que es la licuadora y por acá tengo mis platos y algunos vasos de vidrio entonces más o menos así quedó el despensero ahorita voy a hacer la cena ya tengo la estufa lista porque la niña me pidió huevitos cocidos entonces ya se me cayó la noche chicas ya di lo que tenía que dar este celular ya me marca que el límite de tiempo de no sé qué entonces hasta aquí voy a terminar este vídeo la limpieza continúa claramente este vídeo se va a tener que dividir chicas en dos partes es la primera parte porque mira ya di lo que tenía que dar el celular también el celular me dice mira ya no tienes almacenamiento ya párale a tu grabadera entonces espero poder guardar el vídeo y no borrar ciertas partes de la limpieza porque hoy padre santo entonces lo voy a dividir como que esta va a ser la parte 1 va a ver la parte 2 para que ya vean la finalización bien de la casa la limpieza terminada porque todavía me faltó enseñarles como que pues la sala es que casi sí sé todo nada me falta la sala los juguetes y lo que es el comedor pero yo ya me cansé y pues bueno chicas les invito a que se suscriban y espero y se hayan motivado a limpiar la verdad que dure dos días limpiando pero ahora si mira saqué de todo y pues bueno mis chulas nos vemos en un próximo vídeo voy a hacer la cena me voy a bañar me voy a meter al clima y voy a poner a ver ya sea una novela o algo que me dé sueño porque yo acabé rendida les mando muchos besos les va oigan planche usted nunca me había visto planchar pues mira ya se llevó el día de la planchadera ya soy señora hoy padre santo soy una doñita y pues bueno mis chulas les mando muchos besos muchas bendiciones nos vemos en un próximo vídeo espero que les haya gustado esta limpieza y cuídense mucho que estén muy bien que Dios los bendiga bye